Buenas followers, estamos aquí, los hijos de Skuga, y nos hemos traído una cover de una intro de serie que se llama Vikingos, como lo veis, y para ello tenemos aquí a una colaboradora, Julieta, y nada, nos ayudará a hacer que esta canción lo parta, y nos deis fa, retweet, y os suscribáis a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!